de conocer sus preguntas para nuestra experta en ginecología y relación de pareja. Así es, se acompaña aquí en vivo con nosotras, dándonos un calorcito a la doctora Lilian Fonder. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, yo feliz de estar aquí, señora. A mí me encanta estar en el piso, estar en S&N, y lo más importante poder ir a sus hogares con esta información que me parece sumamente oportuna para las mujeres, para las madres, para la familia y para los hombres también, porque ellos son necesarios de vez en cuando. Pero aprovechar que hoy es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el cáncer de cuello uterino o el cáncer de cervix, es el segundo cáncer que más muertes se lleva de mujeres en República Dominicana y en el mundo, el primero es el cáncer de mama, el segundo es el cáncer de cuello uterino, y eso se puede prevenir de una manera, detectar de una manera oportuna e incluso prevenir. ¿Cómo? Haciéndose un Papa Nicolau mínimo una vez al año, luego tu médico o tu médica va a decirte si hay que repetirlo o hay que hacerlo en menos tiempo, pero por lo menos una vez al año. El cáncer de cuello uterino no empieza desde NIC1 a cáncer invasivo, sino que hay etapas, entonces esa es la ventaja de hacerse el Papa Nicolau. Y algo importantísimo es el virus del papiloma humano, que se relaciona directamente con el cáncer de cuello uterino, ya tenemos la vacuna, ya la tenemos en el país e incluso el Ministerio de Salud se la pone a niñas de 9 a 10 años por una manera de poder detectarlo de una manera oportuna, o sea, prevenir el cáncer antes de iniciar la vida sexual, incluso aquellas mujeres que ya han iniciado la vida sexual también pueden ponerse la vacuna. Entonces, vamos a prevenir el cáncer de cuello uterino a propósito de que hoy es el día, y no me miren así, que hoy es el día del cáncer de cuello uterino y eso es lo que toca hoy. Y al ginecólogo y hablar del tema. Gracias por esa información oportuna y además para concientizar a la gente que nos ve de que la mujer debe nacerse su Papa Nicolau a tiempo. Doctora, tenemos otras inquietudes por aquí que no queremos dejar de responder, de televidentes que están pendientes a su presencia. La primera dice, doctora, a mí me llega la menstruación casi dos veces al mes y muy abundante, tengo 42 años, ¿eso es normal? Bueno, dos veces al mes va a depender si es a principio de mes o a final de mes. Si tu ciclo es un ciclo corto de 21, 22, 25 días, te puede llegar dos veces al mes. ¿Qué llamamos abundante? ¿Más de siete días? ¿Cuántas toallas sanitarias o tampones o copas vaginal, menstrual, te cambias al día? Habría que hacer un hemograma para ver si genera anemia o no. Entonces, todo esto es importante, ver cada qué tiempo te llega, no cuantas veces al mes, sino cada qué tiempo te llega, porque un ciclo de 28 días te puede tocar dos veces al mes. Entonces, visita a tu especialista para que te diagnostique si hay alguna complicación. Doctora, esta es la siguiente inquietud de una televidente. Ella dice, tengo 32 años y los 18 me diagnosticaron ovarios poliquísticos. Nuevamente, estoy en tratamiento con pastillas anticonceptivas. Yo quiero saber, ¿existe algún análisis para saber si soy fértil? Claro que sí, hay muchísimos estudios que pueden diagnosticar si eres fértil, aún tengas o no vida sexual activa. Estudios hormonales y, sobre todo, hay que ver si tus trompas están permeables o no. Una histerosalpingografía, estudios hormonales para ver si ovulas o hay alguna hormona alterada, y también una sonografía porque hay algunas alteraciones que pueden afectar tu fertilidad. ¿Qué sirve para aumentar las hormonas del hombre? Las hormonas del hombre, ¿qué sirve para aumentar? Bueno, lo que tenemos entendido es una muy buena alimentación, sobre todo a base de zinc. Y eso lo puedes encontrar en los mariscos, en el pescado, en todo lo que venga del mar. También es muy importante una vida saludable, una vida con ejercicio, y cuando hablas hormonas del hombre, estamos hablando de testosterona. Pero te puedes poner toda la testosterona del mundo y si no estás motivado, si no estás animado, si no hay algo que te motive, que te mueva, que te anime, pues entonces es difícil que tengas deseo sexual. Gracias, doctora. Eso no se consigue con estimulantes sexuales. Eso se consigue más, sobre todo, con la motivación. Que muchas veces a los hombres le entra, o porque les vaya muy bien económicamente, o por los ojos. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente, una televidente... ¿Usted no le ha invitado acá a Nairobi? ¿Usted sabe? ¡Ay, qué duro! Esa es la gente, siga. Bueno, esa televidente tiene la siguiente inquietud. Ella dice, si alguna vez he tenido fantasías sexuales con otra mujer, ¿soy lesbiana? Claro que no. Todo lo que es el acto sexual entre animales, un hombre con una mujer, dos hombres o dos mujeres, motiva sexualmente, visualmente usted se motiva. El hecho de que usted vea dos mujeres que tengan relaciones sexuales y se motiva, quiere decir que usted tiene un estímulo sexual, no que usted es una lesbiana. Ahora, hay muchísimas mujeres lesbianas que se motivan. Hay muchísimos hombres también, y nadie ha dicho que ellos son homosexuales. Entonces, si tú te sientes o no lesbiana, eso está determinado porque en un momento eso te motive. A veces vemos animales teniendo relaciones sexuales y nos llama la atención. Vemos perros callejeros o ya no se ven teniendo relaciones sexuales y eso te llama la atención. O sea, que no te etiquetes si no te sientes. Muchísimas gracias por responder con tanta amabilidad, esas inquietudes y acompañarnos en nuestros estudios en este segmento. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.